Quédate y no te vayas hoy de aquí Escucha lo que tengo que decir Yo sé que muchas veces te fallé Pero sabes mi amor me equivoqué Perdóname Pero todo ha cambiado mi amor Te necesita hoy mi corazón Y haberte descuidado fue mi error Prometo yo cambiar lo que pasó Quiero decirte hoy Te necesito Te necesito como el aire para respirar Porque a ninguna otra persona yo podría amar Y como te amo yo Nadie te amará Te necesito Porque la vida a tu lado es mi felicidad Porque ya nadie podrá darme lo que tú me das Como te amo yo Nadie te amará Eres muy hermosa Pero vanidosa Eres muy hermosa Pero vanidosa Eres mi amor Te besa el espejo Arreglas tu cara Sales como siempre A buscar miradas Si todos te miran Y tu vanidosa te mueves De aquí para allá Llega la noche Sales para el baile Y todos te miran A ver lo que haces Y tu vanidosa A todos provocas Con un baile muy sensual Eres muy hermosa Pero vanidosa Eres mi amor Eres muy hermosa Pero vanidosa Eres mi amor 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 Y su amor